El Policy Ex Day, una jornada espectacular con la participación de rectores, vicerectores, personal operativo, docente, asistencial, de todos los integrantes de una comunidad universitaria en función de la experiencia. ¿A la luz de qué? A la luz de la inteligencia artificial, a la luz de la tecnología, a la luz de la cultura centrada en las personas y de la importancia de la transformación en los procesos. ¿De qué hablamos? De cómo un modelo impacta en la experiencia de los clientes y colaboradores, pero sobre todo cómo impacta en la rentabilidad de los negocios. Compartimos el rediseño del modelo de atención institucional de la Universidad de los Andes y como mensaje quiero compartir que no solo es importante entregarle la solución a las consultas que hacen las personas usuarias, sino entender las emociones que hay detrás de esas necesidades y hacerlas sentir valoradas y escuchadas. Hemos aprendido muchísimo para poder desarrollar este movimiento y brindar la mejor experiencia de cliente a nuestros estudiantes. Somos unos convencidos que el acceso a la educación superior transforma vidas y hace que cambie la sociedad. Estamos atentos para servir a todas las instituciones de educación superior en este movimiento y aportar nuestro conocimiento en función de cada día hacerlo mejor e innovar e impactar proyectos de vida.